La Tranquilidad De ser feliz Utopía para mucho Pero pa' mí Si te cuento mi negra Te pierdes Con mi locura que sí Una melodía Que me inyecte mística Va transportándome Y la felicidad No es más que un trance Que me regala esta frase La debilidad De prescindir Agonía para mucho Y hasta pa' mí Porque de música Y ritmo depende